del espectáculo y sabroso se trata del cantante Nacho Nacho la criatura lo estamos acusando de maltratar a los animales maltrato animal vamos a ver el video que es bastante corto a ver si es una exageración o la gente tiene razón vamos a verlo tíralo ¿qué le hace? paséame, paséame qué abusador, pobre jicotea no, no, es un maltrato la jicotea no es una chiquitica, Yelida es una tortuga es una tortuga está como fuerte, la pobre tortuga llevando a ese maravilloso eso fue en como dos segundos se montó a menos y vio pero de hecho la tortuga es un animal bastante lento porque le pesa imagínate tú ves ese niño encima de ella es un abuso él es bastante delicado también y por lo general siempre está respondiendo y es intolerante también a las críticas imagino que se va a poner mal y que va a hacer un video de media hora en su Instagram para aclarar toda esta situación